...dando clases todos los días. Muy bien, pero fue... Pues el escenario es de usted. ¡Corte los aplausos! ¡Y ese grito! ¡Corte los aplausos! 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 Lorena, pasando domingo, te crees yo. Ay, me baila, ay, me baila, me gozalo, ay, me gozalo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Ay, me baila, ay, me baila. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. Que la ronda es la vela de los libros, Lorena, pasando domingo, te crees yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!